Bueno, días buenas tardes y buenas noches, yo soy Draco y nos quedamos aquí donde íbamos a ir a la biblioteca Y bueno, la biblioteca me queda en la parte de atrás, hacia abajo Recordarán que pues ya perdí a otro compañero más Y se quedó solo Kenny, de hecho su nombre es Kenny La biblioteca está aquí, aquí es, déjenme cambiar la escopeta porque siento que es un desperdicio Y voy a agarrar, ay nada más tengo 15 balas Creo que era para acá, si es ahí Vamos a entrar No sé que tengamos que hacer aquí, lo desconozco Lo único que pido es que me den sangre Pido una nota Siguen hablando sobre la vegetación y los bichos y todo eso Ahora estoy en un lugar completamente desconocido para mí Encuentro una estatuilla No encuentro nada más Una cinta Creo que tengo que regresar allá Una linterna muy potente, el destello puede utilizar durante un rato, órale Bueno Pues creo que es todo Vamos a ver aquí, nada, 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 nada Siento como que si se lo pudiera agarrar, pero no Creo que aquí ya revisé Nada, 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 nada Vámonos Soy yo como un batazo Bueno, vamos a salirnos Vamos a salirnos No, vamos a salirnos Hey, dame mi map He stole mi map, ese maldito Es imposible abrirlo de esta parte ¿Por qué se leave así? No creo que sea No, por aquí no es De hecho, no sé si es esta linterna principal Pero hay unas escaleras Oh Esa no me la parte nadie, no me la sabía Denme sangre Una escalera Pero no, no subo ninguna escalera Pásale No, pensaría yo que podría subir las escaleras Recuerdo un juego así Muy similar Ok Creo que sería todo Creo que sería todo A ver Dice que la puerta anterior Es que no tengo mapa de la librería Vamos a ver aquí abajo Es que en esta Yo entré Sí, en toda esta parte Yo entré En el cuarto Que había una caja fuerte Así es Es que son baños Pero dudo mucho que hay algo aquí Ay Ya no vuelvo a dudar No siempre pasa esto Bueno, que ya no abre Nos faltará otra puerta por ahí Aquí abajo No, ya es todo No sé si habíamos entrado En eso también Es que supone que este es el mapa Ah, aquí está Un mapa Vamos a verlo Ahora sí Ya abrí Ya abrí Ya abrí Pues ya son todas las puertas Todas están abiertas La única que no puedo abrir Según yo Porque estos son los salones Donde estaba el proyector Y toda esa tarugada Como que no se me hace buena idea Está cerrado con llave Pero lo podría abrir No Me da miedo Sí, hombre Como que siento que se va a levantar A lo mejor vámonos No voy a hacerlo de malas No, no abre Pues es la única La única era esta Es que aquí entré Pero yo en ningún momento Vi un botiquín No sé si ustedes lo vieron Yo no veo absolutamente nada Fue lo único que me dieron Maldita sea Y ya me está dando mello Mello, mello, mello Bueno, pues vámonos A la parte superior Aquí está el botiquín Oh Oh Ah, la mala Nos duele la noticia buena No, la noticia mala. Vamos a ver si... ¡Ah! Creo que ya murieron. Sí. Definitivamente. ¡Ah, no! ¡Muévete! Ya no. Pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí Y nos vemos en la próxima emisión De Obscure Felices, felices juegos